Los autos transmiten la potencia al piso de tres maneras, a través del eje delantero, del trasero o de ambos. Cada una de estas configuraciones impacta tanto al diseño como al desempeño del vehículo, y tienen sus ventajas y desventajas, por lo que es importante saber cómo se comporta cada una para identificar cuál es la que más nos conviene, dependiendo al uso que le vayamos a dar. A día de hoy, la tracción delantera es el tipo de tracción más común, ya que al llevar la potencia al eje delantero, le permite al coche tener un tren motriz más compacto, ya que prácticamente todo está en un solo lugar. Lo anterior quiere decir que el motor jala al auto, por lo que el comportamiento natural es el de subirar o irse de frente, si excedemos la velocidad de entrada a una curva. La gran mayoría de los coches utilizan este sistema gracias a su sencillez y facilidad de mantenimiento. La conducción también es más sencilla en términos generales, ya que no tenemos que preocuparnos tanto porque el eje trasero pierda la trayectoria, permitiendo un control más predecible del auto. La mayor desventaja, aparte de la clara tendencia de subirar, es que le estamos pidiendo a las llantas delanteras que hagan dos trabajos, mover el vehículo y dar dirección. Esto quiere decir que hay un límite de potencia con el que el auto pueda trabajar de manera óptima, por lo que los autos deportivos tienen que recurrir a otros medios, como la tracción trasera, que es la preferida por los coches de alto desempeño. El dividir las funciones de dirección entre los dos ejes, le permite al auto poner más potencia en el piso, a través del eje trasero, mientras que las ruedas delanteras se encargan de la dirección, aunque el comportamiento natural de todos los autos es el de su virar. A fin de cuentas, pase hacia adelante. Los autos con tracción trasera tienden a sobrevirar, ya que es más fácil que el eje trasero pierda adherencia, cuando abusamos del pedal del acelerador. A pesar de esto, es mucho más fácil controlar un automotor con mucha potencia, si tiene tracción trasera, ya que se puede deslizar a propósito para volverlo a acomodar a la trayectoria, para salir de una curva. Sin embargo, hay potencias que se están perdiendo en este proceso, por lo que muchos prefieren la tercera opción, que es la tracción total. En este punto, cabe aclarar que hay muchas formas diferentes de tracción en las cuatro ruedas. Los más comunes en los autos familiares son sistemas eléctricos, en los que la potencia se manda predominante a uno de los dos ejes, generalmente el delantero, y en el momento en el que se comienza a perder adherencia, se envía la potencia al eje trasero. Hay casos en los que la repartición es permanente en ciertos porcentajes, como 30-70 o 40-60, y cuando es necesario, se reparte hacia las ruedas que más lo necesiten. En la gama deportiva, sobre todo en el segmento de subs, Son muy comunes los modelos con tracción total o integral. El comportamiento general de los autos de tracción integral es el de subirar en un principio, pero es mucho más fácil corregir la trayectoria debido a su repartición de potencia. En cambio, los vehículos todoterreno tienen otro sistema que les ayuda a repartir la potencia, de manera individual entre cada rueda, y son criaturas completamente diferentes. En el uso del día a día, el sistema no ayuda mucho, pero si planeas salir al campo, lo más recomendable es un automotor con reductora. La reductora se denomina así porque disminuye el desarrollo final de la transmisión. La razón de este sistema es bajar la velocidad e incrementar el torque. Así se podrá ascender por una montaña de más de 45 grados de inclinación, enfrentarlo a sales y diferentes tipos de terreno, siempre de la mano de la técnica de conducción apropiada. Este sistema ayuda mucho en superficies resbalosas, y se utiliza más como un sistema de seguridad, aunque muchos autos deportivos prefieren utilizar alguna variante de tracción integral, que le ayude al auto a poner la mayor cantidad de potencia en el piso. Al final dependerá mucho de cómo utilices tu auto, y de qué tipo de auto sea, para un vehículo urbano o uno familiar, la tracción delantera es generalmente la mejor opción. Si queremos algo más deportivo, la tracción trasera te dará la experiencia de manejo más pura, y la tracción integral será la que mejor desempeño tenga. ¡Gracias!